Vamos, señores, suerte, mira no vayan tampoco muy hasta atrás, aprovechen ahora que nos va tal y bajen por ahí No hay que ganarte correr, tío, ¿qué es eso? A ver por aquí a ver Los que veo lo que voy caminando para abajo, ¿qué es eso? Vamos, vamos para allá, pues Vamos así un poco más para arriba, pues Los que veo van hacia abajo, ya nacen... Aquí estoy viendo disparos arriba Los manos dejan entrar por aquí, dito Si, uy, pero me da que a nosotros no nos está disparando, ¿eh? Está disparando a Kilian, me da ¡Vamos! ¿Cómo? Si, pero me han pasado el tuyo hasta arriba, hacia el muro Vamos, hacia la cachetilla y hacia arriba, hacia la cachetilla y hacia arriba, vamos. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, va corriendo hacia atrás. A la cachetilla y hacia arriba, a la cachetilla y hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, va corriendo hacia arriba. Mantello. A la cachetilla y hacia arriba, va corriendo hacia arriba. A la cachetilla y hacia arriba, va corriendo hacia arriba.